dentro de 15 días si usted sabe que no tiene esta venta guardada tenemos que tener una venta en la calle o yo tengo mi canela que yo tengo mi mesa allá ¿te comprende? usted sabe que no tiene esta venta guardada el que venderla en que sea ¿pero y por qué los desalos han antes de reubicarlo? no, porque estamos todos incomodados allá pero que no lo quieren abrir hasta allá primero exacto, pero por qué lo sacan de aquí antes de él ¿por qué? ellos quieren pasear eso ahí ¿te comprende? vamos a irnos para allá porque entonces será el mercado no lo va a abrir durante 15 días ¿pero qué tiene que vender? exactamente tengo que guardar esto en mi canela tengo que vender esto ¿cuál es su nombre? en Chile fruta, fruta su nombre cuál es? Rafael Martínez y V gracias